¡Suscríbete al canal! El Frente avanzará de oeste a este de la península, llegando al final de la zona centro y cantábrico oriental, dejando lluvias. A partir del miércoles se formará una dana que dejará lluvias y tormentas fuertes en zonas del norte y oeste peninsular. Viajamos hasta el Parque Natural de Namif, en Namibia, donde vemos un pozo de agua que atrae a una amplia gama de animales, incluidos el zorro orejudo, el zorro del cabo, la jirafa, la gacela e el niu, junto a algún oris, como vemos en la imagen. Además, también buscan el agua la avestruz, el chacal, la hiena, el puerco espín y una gran variedad de aves. Esta área abierta en el desierto está rodeado por el mar de arena Namib. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se cree que es el más antiguo del mundo, con al menos 55 millones de años. Vemos ahora el club náutico Aiguablaba, un pequeño puerto destinado a embarcaciones de muy poco calado, ya que su profundidad máxima es de 1,5 metros y admite esloras de hasta 6,5 metros. Se encuentra en el corazón de El Ampurdán, en el pueblo gerundense de Begur, que con sus playas configuran uno de los lugares más atractivos de la costa brava. En sus inmediaciones de puerto se encuentran las calas de Aiguagélida, a receso del viento del Garbí, la Playa Fonda, que también queda protegida de Tramontana y Satuna. Dispone de un centro de actividades subacuáticas y vela ligera. Cielo nuboso en el norte, centro y oeste de la península, con precipitaciones que irán avanzando de oeste a este, siendo localmente fuertes en Galicia y el área Cantábrica. Tiempo más estable en la vertiente mediterránea. Predominarán los descensos de las máximas, salvo en el área mediterránea y Canarias, donde aumentarán. Los descensos serán acusados en la mitad oeste. Predominarán vientos de componente oeste y sur, con componentes este y sur en el Ebro y en litorales habrá brisas. Las mínimas descenderán en Galicia, aumentarán en general en el resto del país, especialmente en el interior nordeste peninsular y en Mallorca. La mínima será de 12 grados y la marcará Salamanca, mientras que la mínima más alta la tendrán en Melilla con 21 grados. La máxima se registrará en Ciudad Real con 33 grados y la máxima más suave en Ferrol con 19. Nos levantamos hoy en Valencia capital, ya con algo más de 20 grados en esta última semana de la primavera astronómica. Recuerden que el verano entrará a última hora de la jornada del jueves, del día 20. Y esto, pues bueno, poco a poco nos va llevando a una situación típicamente veraniega. Es verdad que sin excesivos calores. Es verdad que aquí en la ciudad estamos sobrellevando bastante bien el mes de junio, dado que el mar se encuentra todavía a 22 grados y que las máximas pues están en torno a 23, 24, 25, 26. No se prevén grandes calores tampoco hasta final de mes. Y esto se agradece sobre todo porque esta isla de calor hace que se vayan acumulando los grados en el asfalto, en las construcciones dentro de las casas. Y de momento esto se sobrelleva bastante bien. Otro elemento de esta situación típicamente veraniga que vamos poquito a poco teniendo son las nubes bajas. Pues hemos comenzado esta mañana con cielos bastante tapados que si no vemos la previsión pueden hacernos pensar que la jornada no va a ser en absoluto buena, pero nada más lejos de la realidad de estas nubes. En cuanto calienta el sol se van yendo y se disipan y dejan una jornada soleada. Y bueno, pues a fuerza de ser repetitivos, el otro día les mostrábamos también la tipuena, pero todavía con la flor en el árbol, en las hojas. Pues observen este bonito paisaje que decíamos, cómo va alfombrando nuestros parques y jardines, no solo de Valencia, sino de toda la comunidad valenciana. Y realmente es un espectáculo el poder ver estas bonitas imágenes de esta alfombra amarilla y que es algo efímera, porque dentro de unos días la flor se habrá ido secando, la tipuana se quedará sin flores y pasaremos al siguiente episodio. Buenos días desde León, ¿cómo están? Aunque como pueden ver, agonecemos con cielos despejados, las lluvias y tormentas pronto aparecerán. Desde hoy lunes hasta pasada mitad de semana, las lluvias no abandonan la provincia de León. Es por ello que el paraguas será un complemento indispensable desde el lunes 17 hasta el jueves 20. Por suerte, según se acerca el fin de semana, las tormentas irán despejando, dando una tregua a los leoneses que podrán disfrutar de un día soleado desde el viernes hasta el domingo, siendo precisamente el domingo el día más caluroso de toda la semana, que alcanzará los 30 grados de máximo. El resto de la semana las temperaturas serán muy estables, se sitúan con mínimas que oscilan entre los 8 y los 10 grados y máximas que no descienden de los 19. Como comentábamos antes, el día más caluroso será el domingo 23, justo al final. En contra, el día más frío será el martes 18, coincidiendo con la ola de tormentas. Saludos desde Caramocha, en la provincia de Teruel. Pasado el ecuador de junio, esta semana la previsión trae algún cambio en unas jornadas en las que el sol y las nubes van a estar presentes, y es que durante el miércoles y el jueves se esperan chubascos dispersos. Esa lluvia se va a contrarrestar durante el fin de semana, ya que exclusivamente brillará en solitario el astro estrella y será, por lo tanto, el único protagonista de este fin de semana, pasado ese ecuador, mediados del mes de junio. En cuanto a las temperaturas, hoy lunes se van a registrar 31 grados en el caso de la temperatura máxima y en el caso de la mínima estará en torno a 32. Mañana martes se alcanzará el pico más alto, subiendo un grado ambas temperaturas, y después ya oscilarán los grados entre los 29 previstos de máxima para el próximo sábado y los 9 que se esperan en el caso de la temperatura mínima del próximo viernes. En cuanto a las rachas de viento, van a ir perdiendo intensidad hasta registrar 5 km hora durante el fin de semana. Hoy nos hemos querido acercar hasta las instalaciones municipales de la piscina, porque el pasado sábado abrieron las puertas a los bañistas después de cerrar la primera temporada de la piscina climatizada y tras retirar la cubierta preso estática y estar 15 días de pruebas y adaptaciones para la campaña estival. Por fin los bañistas pudieron darse los primeros chapuzones y también sumergirse y hacer sus primeros largos, igual que están aprovechando ya los jóvenes en este comienzo de semana con estas grandes temperaturas, estas altas temperaturas, de este lunes 17 de junio. Por nuestra parte solo nos queda desearles que pasen y disfruten una feliz semana. Vamos a pasar de ser en tu destino pendiente al preferente. Vente al frescalo. Al rapilento. Al tranqui tenso. Al cosmopueblita. En la mitad noroeste dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Se esperan más abundantes y ocasionalmente acompañadas de tormenta en Galicia, el Cantábrico y oeste de la Meseta Norte. Pueden ser persistentes sin descartar que se alcancen intensidades fuertes en Asturias y en Lugo. De forma más débil y dispersa se irán propagando de oeste a este en la Meseta Norte y Alto Ebro, así como en el Pirineo Occidental. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución con probables chubascos en el área pirenaica y aledaños, sin descartar alguna tormenta seca en Castilla-La Mancha, Madrid, en el sur de Aragón y de Lleida. Cielos poco nubosos o con nubes altas en el resto y en Baleares. En Extremadura, aumento paulatino de las nubes con lluvias y chubascos que pueden ser localmente moderados en el norte y ocasionalmente fuertes y con tormenta tendiendo al final a cielos poco nubosos. En Andalucía, brumas y nieblas matinales en el litoral mediterráneo y el tercio occidental. Cielos poco nubosos o despejados en el resto, aumentando a intervalos nubosos durante el día en el tercio occidental, donde no se descartan precipitaciones débiles ocasionales, más probables e intensas en las sierras del extremo occidental. Vientos con intervalos de poniente fuerte en el estrecho y alborán. Brumas matinales en Melilla que levantarán para quedar cielos poco nubosos o despejados. Vientos variables flojos tendiendo a componente oeste moderados. Intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de Canarias con mayor relieve, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Alisios con intervalos de fuerte en los canales entre islas. Comenzamos nuestro recorrido por las imágenes que recibimos con esta que nos envía José Puyol desde Carrascosa del Campo, en Cuenca. En ella vemos uno de los últimos amaneceres de la primavera de este año. Día también soleado en Burgos con cielos casi despejados, como vemos en esta fotografía realizada por Andrés Tomé en Puentedura, Burgos. Jornada de tránsito hasta mañana donde se prevé que llegue lluvia. Cielos sin una nube hoy también en Toledo, que mañana se cubrirán paulatinamente y se esperan chubascos en distribución aleatoria, instantánea, que nos envía Ricardo Barrera. Y terminamos con este vídeo aportado por Alfonso Tomás donde observamos un candilazo previo a las lluvias que llegarán allí en las próximas horas. Ya saben, sus fotografías y vídeos en los canales que aparecen en pantalla. Gracias por su compañía. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!